¡Pluto, sal! Esta es otra técnica avanzada de entrenamiento en la que está intentando hacer femorales o glúteos con la banda, como veis también, de 45 y el Pluto se empeña en ponérsela encima, ¿verdad? ¡Para, para! ¡Pero déjame! Pluto, suba Ribera para mí Sober Minds Look Y'all don't drink no fuckin' Percocets Maile percocets No ectasy, pomethiz No dirty spray, but bitch I got that carry urb A blink if you don't think that I'm a citizen just as yeah hurt me And I'm about to put my mask on Muy buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal Ahora aprovechando el tema de la cuarentena con un virus Que por cierto cada vez parece que va a peor Hoy es lunes, lo estoy grabando el lunes, no sé cuándo lo subiré Pero seguramente 3 o 4 días después, entre ediciones y demás Pero bueno, me está dando muchísimo tiempo a grabar vídeos Y como os prometí, os voy a intentar subir un entrenamiento específico de cada uno de los grupos El anterior que subí es el de pectoral, que fue el primero de todos Un entrenamiento pectoral de casa, o por hacer en casa Del pectoral únicamente con bandas elásticas y sin apenas material Y para la espalda exactamente lo mismo Os enseñé en un vídeo anterior qué material tenía Que tengo una mierda de material, 4 gomas Pero con eso va a ser más que suficiente para trabajar Y si quieres, puedes, ¿vale chicos? Entonces, hoy vamos a hacer un trabajo específico de espalda Únicamente con bandas elásticas Y a ver qué coño se lo cubre Pero tampoco me ha preparado nada en este vídeo Pero bueno, una cosa a ver, como os dije en el vídeo anterior No vamos a crear grandes expectativas de crear masa muscular Seguir mejorando Un atleta que lleva 2 días en esto puede permitirse le puede mejorar Un atleta ya evolucionado con un cierto nivel de masa muscular Si se consigue mantener esa masa muscular Será con un canto en los dientes Porque realmente lo mejor es muy difícil Hace falta mucha intensidad de entrenamiento Aparte de cubrir el resto de bases De la nutrición, suplementación, descanso, etc. Hace falta la palabra clave que siempre os digo Primero de todo, calidad de entrenamiento Que estos entrenamientos lo podemos hacer lo mejor posible Pero no son los entrenamientos muy técnicos ¿Vale? Y sobre todo, intensidad de entrenamiento Que es lo que más nos va a fallar ¿Vale, chicos? Pero bueno, es lo que hay Estamos en cuarentena Es el semi-fin del mundo, así que nada Vamos al lío Vamos a ver qué sale Bueno, chicos Vamos a ir a por el primer ejercicio Antes de nada, me he tomado las molestias De calentar un poquito Simplemente he rodado la cinta 5 minutitos ¿Vale? Han sido 5 minutos de cinta He hecho un poquito de movilidad De articulaciones y demás Más que nada, por aquí hace un frío que te mueres Ya que estoy un sudadero de pantalón largo El vídeo anterior estaba en pantalón Con el camiseta Hoy hace frío aquí Esto es en el norte Así que ya ves lo que hay Y lo he dicho Un poquito de cardio Un poquito de movilidad Y ya con ello empezamos ¿Vale? Vamos a empezar con las bandas De 45 kilos Las rojas Que las cogí en Decathlon Y con esto vamos a trabajar Remos para la parte baja de la espalda ¡Suscríbete! 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 La idea de este ejercicio chicos Es hacer 4 series De unas 10 o 12 repeticiones ¿Vale? Y que más o menos Que nos cueste Lear justitos Yo la décima llevo justito Para ello tenéis que coger La banda Aunque sea del mismo peso Lógicamente Cuanta menos distancia cojáis Hasta el pie Más os va a costar ¿Vale? Y con eso reguláis un poquito Para llegar al fallo Sobre esas repeticiones 10, 12 Y nos queremos quedar ¡Suscríbete! 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 Bien chicos, primer ejercicio cumplido, he hecho 4 series entre días y dos de repeticiones, la verdad he trabajado bastante bien la parte inferior de la espalda, bastante bien para después hacer con gomas. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de estiramiento, aunque dudo un poquito que voy a hacer estiramiento completo, por lo rudimentario que es el ejercicio, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de estiramiento, pullover desde arriba, vamos a hacerlo en una mano porque con la bandag no voy a poder hacer de manera correcta con las dos manos, entonces vamos a intentar emular este ejercicio de pullover y hacer un ejercicio de estiramiento, aunque arriba no vas a poder estirar todo porque la goma se va a recoger, pero bueno, salí de paso. Como siempre la colocamos arriba, cogemos de un lado y con esto debería ser suficiente para trabajar. Vamos a ver. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!